¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, chica! ¡Ja, ja, ja! Tú te fuiste de mi vida Te llevaste en mi corazón Nunca olvidaré aquel día En que viví el segundo Fui feliz con tu sonrisa Y las gracias te doy Nos veremos algún día Cuando lo quieras Yo te amaré Con toda mi alma Yo te amaré Con toda mi alma Tú te fuiste desde mi vida Te llevaste en mi corazón Nunca olvidaré aquel día En que viví el segundo Fui feliz con tu sonrisa Y las gracias te doy Nos veremos algún día Cuando lo quieras Yo te amaré Con toda mi alma Yo te amaré Con toda mi alma Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Con toda mi alma Gracias por ver el video.